¡Hola, hola! Aquí estamos un día más en Christales, vamos a continuar y a ver dónde estábamos... Estamos aquí. Vale, tenemos que entrar en la catedral falsa. Estaba mirando lo de las misiones secundarias y me parece que es bastante lío, así que no sé si las voy a hacer, ¿vale? Creo que voy a pasar de las secundarias y si eso me afecta y me lleva a un final malo, pues lo siento mucho, pero es que no puedo estar perdiendo el tiempo con 400 misiones secundarias, ¿vale? Entonces, voy a comprobar una cosita porque tengo que mirar a ver si he encontrado algo en las alcantarillas para seguir con lo de la historia de... bueno, con la secundaria esta del Michael, creo que era, o no sé quién que estaba desaparecido. Vale, entonces, voy a mirar el inventario. El Peter, este no Michael. Creo que no... creo que no he encontrado nada en las alcantarillas. También me falta una flor para lo de... para lo de... el santuario este, ¿vale? Así que me parece que voy a pasar del tema. Y si acaso, pues quizás lo haga yo fuera de cámara, repita, etcétera. No lo sé. Creo que de momento voy a pasar, ¿vale? Lo siento, ya sabéis que yo juego así. Si me lleva a un final peor de lo que podría sacar, pues... Mala suerte. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a ir a la falsa catedral y... vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Vamos a ver. Por lo menos he salvado bajo fondo, porque... Porque he hecho que el Mario este se ponga bien y entonces, pues... arregle las cañerías y demás. Algo es algo, una pequeña victoria. Venga, me voy a ir a la falsa catedral, ¿eh? Ya este también le ha arreglado la vida y ya no es un ladrón... Un vulgar ladrón. ¿Eso qué coño es? Bueno, la gata esa. A ver. Sí, sí, ya lo sé. Sí, 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 estoy lista, venga. Sí que a partir de ahora eso, si... Si me van saliendo las misiones secundarias como pasó con la de Adri, pues las iré haciendo. Si no, pues no. Porque es que si no, perdemos muchísimo tiempo de historia principal y yo lo que quiero es avanzar con la historia principal. La verdad. Que es lo que me está enganchando. A ver, Enzo, que tienes unas ganas de cobrar. Uy, qué jeta tienes, por favor. Uy, qué jeta tienes, por favor. Sí, hombre. Te voy a partir la cara. ¡Jódete! ¡Ven! Igual me parte la cara, ¿eh? Porque igual estoy un poco baja de nivel y esas cosas. Ven, Enzo, que te voy a partir el jepeto. En serio, las pantallas de carga son un poco interminables. ¡Venga, tienen lobos! Voy a aturdirlos. Voy a intentar aturdirlo. ¡Coño, que muerden! ¡74 de daño! Voy a leerle... Espera, ¿qué he hecho? Quiero analizarlo. Vale, alcalde... Nivel 38, ¿estamos tontos? Es débil a veneno. Vale. Voy a mandarlo al pasado a ver qué pasa. Ay, 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 que me he vuelto tonta. Y he roto el cristal del pasado. Vale. Entonces, decíamos que era débil a... Es fuerte a rayo. Vale, entonces le haré agua. Igual tendría que matar primero a los perros. Bueno, estoy atacando normal porque soy... Sumamente imbécil. Querría envenenarlo. Porque pone que es débil a veneno. No, no, no. Joder, soy tonta. ¿Cómo va? Dice que es débil a veneno, entonces... Es débil a veneno. ¡Au! ¡Puñetero! Voy a... Sí, voy a curar a Willem porque... Está hecho un poco mierda el pobre. Y no me gustaría que me matasen a ninguno. Entonces vamos a ir lentos pero seguros. A por él, venga. No está nada mal. Es que hace counter attack cada vez. La madre que te parió. Vale, Willem va a tener que ir curando, eh. Me parece a mí. Vamos a curar... A Christopher de momento. Que es más útil. Voy a meterle celeritas a... A Christopher. Y vamos a ir metiendo las burbujas de agua. Es que quito 93 de cada vez. Entonces, pues ya renta. Está envenenado. Tiene... A ver. Que me controles a este me da bastante igual, la verdad. Tengo que curar a Chris, Belé. Es que va quitando bastante vida. Así que... Uf. Vale, sí. Le toca a Willem ahora. Vamos a curar a Chris, Belé, que la pobre está hecha porquería. Porquería. Venga. Uy, que guarra. Bueno, que cures a los lobos me da bastante igual, la verdad. También te lo digo. Esto está en control mental. No lo cures. Lo cura a los lobos. Eso me da igual. ¿Cómo que ha portado la... ¡Qué hijo de perra! O sea, se ha cargado su propio lobo para... La madre que lo parió. Voy a curarme a mí mismo. Ahora le volveré a meter celeritas a este en cuanto pueda. Joder, chacho. Entre invocar lobos y demás... ¡Tía, responde! Ejercito personal. ¿Pero qué haces? ¡Ay, la virgen! Jodete, Enzo, jodete. Aprendió segnitas. Aprendió explosión de fuego. ¡Ay, me gusta que aprendáis cosas! Hay que aprender en esta vida. Sí, señores. No ha sido tan complicado para el nivel tan alto que tenía. Parece que... Parece que lo llevamos bastante bien. Sí, sí, lo que tú digas. Tío feo. Seguro que es la mala, pero el diseño es brutal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No nos hacemos esto más difícil. Lo que es lo es. Es hora. Dile adiós con su esposo. Con su amor. Bueno, a todo lo que realmente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mmm! Pero sento poderosa magia en ti ¿Quién eres, pequeño? ¿Quién eres? ¡Crisbell! ¡Suscríbete! ¡Soy Crisbell de Narine! ¡No te daré que te dañe a nadie! ¡Platme! ¡Platme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La madre que la parió... ¡Suscríbete al canal! O sea, ¿te meten en unos marrones, hija mía? ¡Sofía! O sea, yo creo que les debe guiar Sofía. Es mi elección personal. Claro. No, no puedo. No soy un político ni un soldado. Quizás eso es exactamente lo que necesitamos ahora mismo. Nosotros vamos a hacer para servirles a ti, Sofía. ¿Puedes hacer lo mismo? Espero haber tomado la decisión correcta, pero yo creo que ella será una buena dirigente. Para Santa Clarita. Menos mal que la música es chula y, bueno, pues quieras que no. Estás... A ver. Pues esto me parece que se queda un poco hecho mierda. Pero por lo menos no está inundado. No sé si lo he hecho bien. Igual tendría que haber hecho las secundarias, pero bueno, ya fróndelos tú de River. ¡Los pueblos pueden reconstruirse! Está un poco hecho mierda, la verdad. No sé yo si todo estará bien, pero bueno. Uy, me das cosas. Gracias. Un zumo curativo, una poción de maná, un fresco de plumas. Bueno. ¿Qué? 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 Gracias, padre. Eso me significa mucho. Antes de ir, estoy seguro que hay mucha gente en la ciudad que quieren darles su gracias. La ciudad le da una gran debtoria, Crisbell. Gracias por tus palabras agradables, señor Armando. Ahora que has visto lo que ella está capaz de... ¿Estás listo para luchar contra la Empressa? Yo... Yo... Yo espero que estoy muy fuerte. Yo estaré, especialmente si continúo a ayudar a desarrollar tus poderes. Lo que nos lleva a un punto importante. ¿Dónde vamos a ir después? No plan, entonces. Si encontras a esa locura locura, entonces stopla a la vez que posible. Nueva Tulira. Al norte, cruzando el mar. Vale. Vale. Voy a mirar porque como se supone que hay... Bueno, creo que no me he gastado nada, así que no compro nada en la tienda. Los guardias no me dicen nada. Voy a ver si me dicen... Cosas a alguien. Espero. Espero haber tomado la decisión correcta. Gracias por todo, Cristal. Espero que podamos manejar nuestro futuro en una manera más sostenible. No parece que te vaya muy bien en el futuro, señora. Y estas pijas tampoco. Pues eso lo digo yo, pero bueno. Voy a bajo fondo porque dijeron que había mucha gente que quería darme las gracias. A mí no me parece que esta ciudad tenga mucho futuro, ¿eh? Porque en el futuro está reventada, más que nada. Pero bueno. Anda, si aquí hay un cofre en el pasado. A ver. Ya que está ahí. Eso, que quizás hubiese tenido que hacer las misiones secundarias. Pero bueno, now it's too late. Ahora es demasiado tarde para eso. Es que es mucho lío, la verdad. Yo quiero ir un poco a saco y ver la historia principal. A ver. Que me mato. Voy a ver si aquí en bajo fondo me... Dicen algo. Voy a... Espera, a ver. Que no... Eh... A ver, realmente estoy casi curada. Pero igual me paso por la posadica de aquí, que es barata. Joder. ¡Bueno! Voy a ponerme en esta, que es barata. Y así me recupero del todo, por si acaso. En la otra me regalan un zumo curativo y tal, pero oye, mira, que da igual. ¿No me vais a hablar? No. No. Supongo. Digo yo. A ver por aquí si hay algo. A ver, parece que la gente está bastante contenta con que haya elegido a Sofía. No estoy segura, pero bueno. Eso de que había mucha gente que quería darme las gracias, a mí nadie me da las gracias, ¿eh? En fin, vamos a dejarlo por aquí, que voy a ir a guardar ahora. Y el próximo día, pues, buscaremos un barco para ir a nuestro siguiente destino. Sé que no se queda muy largo el capítulo de hoy, pero de verdad es que me estoy muriendo de calor, o sea... Esto es horroroso. Nada, gente. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!